periodista de ciudad.com y ella es Tati Guz, nuestra maquilladora de cabecera de confianza, todo, le preguntamos todo, dejamos que nos toque todas nuestras caras y que nos aconsejen todo. Hoy vamos a hacer un maquillaje también muy pedido por ustedes, que es maquillaje de noche. Exactamente. Mucho color, mucho todo. Hoy vamos a jugar un poquito, con un poquito de color, de brillos. Máscara de pestañas, mucho, mucho así. Bueno, vamos a empezar a compartirlo, nosotras y ustedes también, los que nos están viendo, pueden apretar el botón compartir, es muy fácil, está ahí en el teléfono, seguramente lo están viendo desde ahí, si están en la oficina, en casa, en una compu, también lo pueden hacer desde ahí, y pueden empezar a mandar sus consultas para Tati, que yo las voy a leer en vivo, mientras tanto, mientras hacemos como una preparación de la piel, que muchas también nos piden. Mientras lo voy limpiando, porque Mica, o sea, 30 segundos antes que esto arranque, llega Mica, o sea, no tengo tiempo ni de hacerle nada, así que en este momento lo estoy limpiando la cara, para que quede bien preparada e impecable. Estoy pasando una emulsión de limpieza, porque además, si queremos que el maquillaje dure mucho, por ejemplo, tenés una fiesta, vas a arboliche, un casamiento, lo que fuera, está bueno que esté bien preparada la piel, como digo siempre, para que el maquillaje dure más. Bueno, esto, rápidamente, así no perdemos mucho tiempo con esto, pero lamento informarles que esto es importante. Exacto. Mirá, aesia.com te etiquetó en una foto también, sí, en una foto en Twitter, así que ahí desde su celular también lo podés retuitear. Bien, lo voy a retirar con agua. Yo también lo voy a compartir desde mi perfil. Bien. Ahí está Luli, a través del espejo, ya la gente te va a ir conociendo, Luli, te va a mandar saludos. Cintia nos está viendo desde Corrientes, le mandamos besos, Dai Finoquieto desde Comodoro, un beso grande a la gente de Comodoro, que está ahí medio con problemas. Ay, sí. Romy nos dice, hola chicas, intento, intento y no hay caso, no le doy con las bases y los correctores. Pero mirá nuestro tutorial de la semana pasada, del miércoles pasado, que hicimos especial correctores para todos los tipos de piel, para todo. Hicimos una mega demostración, eh. Sí, se me ha parado la gente en el trabajo, te digo. ¿En serio? Chicas en el trabajo parándome, ay, te vi con Tati, todo el mundo ahí preguntando, así que sí, pruébenlo, que es fácil. Hay que saber comprar. Hay que saber comprar, que es lo más importante. Hola desde Neuquén, Mayra, besos grandes. Saludos a Neuquén. Mucha gente ahí mirando. Me encanta verlas, dice Adriana. Son muy buenas en lo que hacen. Estos videos ayudan mucho. Besos de Uruguay, tónico. Tónico. Muy bien. Te voy a poner un humectante. Sí. Y vamos a hacer un mega maquillaje de noche. Hoy sí vamos a usar color, brillo. Nos tiramos tóncima. Mica, ¿dónde te vas hoy? ¿Te vas de joda o no? Sí, hoy tenemos ahí una jodita. Muy bien. Una jodita. Una jodita. Sonos medio turbios. Sí, sí, raro. ¿A dónde te vas? ¿Te vas a comer? No, 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 con amigos. Ah, bueno. No, sin acordarme. Perfecto, perfecto. Te vas a ir espléndida. Espléndida. ¿No voy a estar un poco arriba? Y bueno. Si vieran cómo viniste vestida, ya se darían cuenta que ya estás arriba. Claro, claro. La señorita, últimamente viene muy empilchada. Claro. Mini falda con lentes cuelas. Bueno, escucha. La televisión es así. Y claro, ahora que está en la tele, ella se acusó de la mordosa. Ay, mucha gente viviendo de Uruguay. Les mandamos besos. Quiero ver sus me gusta, me encanta, me divierte, que vienen volando todo por acá. Quiero que compartan la transmisión. Quiero que arroben a sus amigas. Pongan amiga, hermana, tía, madre, abuela. Todos los que les parezca que les puede llegar a interesar esto. Una amiga que necesite un maquillaje de noche, que saben que el fin de semana tiene una salida, un casamiento, etc. Arrobenla. Porque es muy útil esto. Fíjense a ver qué amiga le puede llegar a interesar. Y la arroban. La arroban, no la arroban. La arroban. No, la arroben. Acá estamos con el contorno de ojos. Lo que pasa es que hoy como es bastante extenso, no me quiero detener mucho en eso de siempre, hacemos un poco lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Primero voy a arrancar con la base. Te voy a aplicar una base que te la pongo bastante seguido esta base, pero está buena porque de larga duración. Así que me aseguro que si te das al boliche, a vos que te gusta bailar en parlante, te conozco, Mica. Te va a durar y podés transpirar tranquila, que no se va a mover. Y vamos a hacer esto. Le voy a aplicar una base fluida. Esto que me gusta tanto, Mirá, se ríe. La base fluida, le voy a probar el color, acuérdense que es el tono de la piel. Si acá le pifaste un poquito con el tono y es un poquito más oscura, como es luz de noche, no es tan grave. Yo preferiría que no, pero bueno, si te estás maquillando para ir a trabajar, que en otro momento lo vamos a hacer, el maquillaje para ir a laburar, ahí sí que es más complicado. Pero si es de noche, ¿qué pasa? La luz de la noche, la luz artificial, te come el maquillaje. Eso me quedó grabado. Te quedó. Te come el maquillaje. Exactamente. Entonces, ahí ves, me quedó un poquito en oscura. ¿Me quedó así oscura? Es oscura, creo, sí. Entonces te podés poner, podés hacer más correcciones a la noche, te podés poner brillos, podés disimular un montón de imperfecciones. Total, la luz te va a ayudar. Luciana Rodríguez, que ya nos ha visto, pero dice que es la primera vez que lo puede ver en vivo, bueno. Ay, qué suerte. Podés comentar todo lo que quieras. Las que nos están viendo en vivo tienen la ventaja de que nos pueden comentar cosas y podemos interactuar. Las que no, bueno, igual está bueno porque se llevan los tips de Tati. Igual, mirá que pregunto y después respondo. Hay un montón de dudas que van quedando ahí. Pasa que hay mucho comentario. Perfecto. Por suerte. Le dedico tiempo, exacto. Le dedico tiempo a responder. Estamos en vivo desde el Facebook de Ciudad.com. También pueden ponerle me gusta a la fanpage y ahí Facebook les va a avisar con una notificación cuando estemos en vivo. Todos los miércoles igual estamos en vivo alrededor de esta hora, así que no se lo pierden. Y si no lo están viendo en vivo, también pueden comentar y pueden preguntar porque Tati responde todo lo que quieran. Y nosotros también leemos todo en Ciudad.com. Exacto. Acá le estoy aplicando una base. Bien. Ya la humedecí un poquito con el tónico. Es una base que esta es de larga duración. Para maquillaje de noche es clave la base también, ¿no? Es clave. En realidad es todo. La base es clave de día, de noche. Le pifiaste con el color de base de día y estás en el horno, vas a hacer una mascarita. En cambio, si le encontraste un buen color, una buena textura, corta un cachitito ahí y hace una metida de la veta. Eso. Te va a quedar mucho mejor. Bien. Bueno. Ahí, base. Estoy haciendo un poquitín rápido porque vamos a ir a los ojos. Ahí está perfecto. Le voy a dar mucha, mucha importancia al maquillaje de ojos hoy. Vamos a usar colores que hasta ahora nunca habíamos usado. Vamos a usar, ¿sabés qué color? Violeta. En los ojos. Negro con violeta. Me encanta. ¿Para qué tipo? Porque si no después empiezan a preguntar. Con los colores. Bien. Bueno, el violeta es un color muy, muy, muy comodín. Muy sentador. Además, el violeta puede ser más frío, que tiene más azul, o puede ser más rojo y más calido. Vos tenés con la violeta también. Yo hoy me puse como una especie de violeta. ¿Qué pasa? Te explico. Porque todo el día, ella tiene ojos claros. Bueno, qué iba. Te cuento yo que tengo ojos marrón. No es un marrón oscuro, pero tampoco es un marrón clarito. ¿Qué pasa? Si vos te pones violeta, como el color opuesto es el amarillo, te va a resaltar mucho más el color de ojos. Y te va a aparecer más, o sea, tu color de ojos va a aparecer más clarito. Todo lo que es. Así que, es un pequeño truquito que está buenísimo. Bueno, vamos a aplicar corrector de ojeras. Está por acá, para mí. Bien. Y lo vamos a aplicar con la mano, el corrector, que ustedes saben que a mí me encanta. Este cremoso. ¿Quién pregunta la base de qué color es? La base es el mismo tono de la piel. Corrector. La base es el mismo tono de la piel. Mirá hacia arriba, Mica. Un poquito desmaquillante. El mismo tono de la piel, ni más clarito ni más oscuro. Y no te pones un color de base porque en realidad el tuyo es distinto que el de ella. O sea, se lo tiene que probar. Siempre la base, antes de comprarla, se la prueban en la cara. Acuérdense que eso la otra vez lo hablamos en... Sí, en el especial de correctores y bajos. Exactamente. Lo mismo el corrector, ¿sí? Bueno, quiero ver todos sus me gusta, me encanta, me divierte. Mirá hacia arriba. Sus preguntas para Tati. Que interactuemos, que nos cuenten dónde están, qué están haciendo, se están tomando unos mates. Nosotros estamos tomando acá una gaseosa, fresca. En Buenos Aires hace calor, aunque ya se fue el verano. Ay, sí. Pero basta de calor, ¿no? A mí me gusta el calor. No. Pero bueno, sí, después te cambio. Yo ya quiero usar mi suéter. ¿Sí? ¿Cómo te ves con suétero haciendo maquillaje? No, bueno, por acá no. No. Bueno, listo. Ahora vamos a aplicar un polvo. En este caso vamos a usar un polvo volátil. Bien. Translúcido. Lo que me va a ayudar es a fijar el maquillaje, a sacar el brillo, porque Mika, como baila el parlante siempre, transpira mucho. Para, para las que tienen muchas ojeras se pueden poner esto, ¿no? Exactamente. Hoy no te lo puse. Que todas me preguntan. Exactamente, porque vos no tenés mucha ojera, pero a veces te lo pongo para mostrarlo, porque es un datazo. Mirá hacia arriba. Y está bueno que lo puedan usar. Leticia, mi compañera, que me estuvo preguntando y te estuvo mandando también a vos. Ah, sí, me mandó mensajito. Mensajito, no lo puedo abrir esto. Lo voy a romper. Dame, yo te abro. Ahí va. Para las que tienen muchas ojeras se ponen esto naranja arriba de la ojera y después el corrector color piel. Exacto, te queda increíble. Yo me lo puse, porque yo soy ojerosa. Bueno, vamos a aplicar un poquito de polvo volátil. En este caso es este de acá. El volátil es como un talquito, que es un color traslúcido, no me va a dar color. Y me va a fijar el maquillaje y va a evitar que la piel brille. Mirá hacia arriba. Lo vamos a aplicar bien para el techo. Vamos a aplicarlo. Acá estiro un poco el corrector. Espero que no se caiga polvo en tu bella pollera. De lentejuelas. De lentejuelas. Bien. Ahí va. Perfecto. Si tenés mucha línea de expresión, acá no te pongas polvo porque te las va a marcar más. Ella no se preocupen que ahora me lo va a sacar. Exactamente. Aplico bastante como para que después, si se caiga un poquito de sombra oscura, patine y no quede adherida y todo el ojero a toda manchada y empezar de vuelta a sacar y a volver a ponernos. ¿Tá? Kim Lastra, sí. La respuesta es sí. Envían los productos. Carita Maldonado está viendo desde Reconquista, Santa Fe. Yo le mando un beso a mi amiga. Romina Schwarzen, que está viendo Reconquista, Santa Fe. Y a su mamá, Cristina, su hermana Carolina, que son todas unas diosas hermosas genias. Un beso. Un buen dato, el corrector naranja, dice Patricia Martínez. María de Los Ángeles González nos está viendo desde Puerto Santa Cruz, desde el sur. Bueno, ¿sabes que para toda la gente del interior tenemos un servicio muy nuevo copadísimo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me escriben un montón de gente del interior y del exterior preguntándome cómo hacemos para los cursos. Entonces, ahora hay cursos online. Perfecto. Ah, ¿cómo así? Igual que esto, pero... Pero cara a cara. Exactamente. One on one con Tati. Perfecto. One on one. Así que la que quiera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar una sombra. Color piel, como hago siempre, les muestro estas, podrían ser cualquiera de estas dos. Estas tres, lee arriba. Bien. La voy a aplicar con un pincel chatito, este puntualmente es de pelo de Marta, cerrada. ¿Marta? Marta, sí, es un animal. Perdón, los ecologistas me van a odiar. ¿Qué es Marta? Marta es un animal, pero... Ay, pincel de... ¿Pero de pelo de Marta una señora? Dije, señora, no, no. Bueno, no sé. Salvo que me hayan engañado. No, no, no. El pincel... Lo importante de este pincel es que es de pelo natural y que se adhiere muy bien la sombra. Porque, o sea, se adhiere cuando vos la aplicás y se adhiere cuando vos la levantás. Si el pincel es trucho vas a agarrar sombra y no la vas a levantar. Por más buena calidad que tenga la sombra. Muy bien. Bueno, ahora, charán, vamos a usar una sombra color... Vanilla. No, no, ya la usamos. ¿Qué color de sombra dije que vamos a usar hoy? Ah, violeta. Violeta. Bueno, les voy a mostrar. Hay distintos tipos de violeta, como yo les comentaba hace un ratito, que puede ser más rojo o más azul. Ahí están sacando las fotos. Acá pasan muchas cosas. Exactamente. Así que voy a agarrar, mirá, les voy a mostrar varios zonas de violeta como para que más zonas tengan una idea de lo que estamos hablando. Bien. Sigo todos sus tips, chicas, dice Valeria, desde Corrientes. Besos, Valeria. Violeta. Este es medio violáceo, es un bordón medio violeta. Sí. Este es un violeta que es el que vamos a usar ahora. Este acá, ¿sí? Bien. Vamos a usar este violeta en todo el párpado móvil. El párpado móvil es el globito del ojo y vamos a hacer esto. Cerrámica. Voy a hacer esto. Ahí. Este color es un violeta que es satinado. Tiene un poquito de brillo. No brillo, pero tiene bastante luz. Excelente. Todos los que nos están viendo y les interesa este video, esta transmisión, pueden compartirlo en este momento. Y les vamos a agradecer mucho. Vamos a mencionar sus nombres. Muy bien. Les vamos a mandar muchos saludos. O dudas que tengan. Sí, dudas, dudas. Bueno. Como Susana García que está compartiendo el video. Muy bien, Susana. Marcas por privado. Excelente el tip de, muchas agradecen mucho el tip del corrector naranja. Muy bien. No pasa. Es un antes y un después en mi vida ese corrector. De ojerosa a ojerosa va el tip. Bueno. Ahí va. Sí, aplico que se vea. Y esto es violeta, no es lila. Que se note. Que se note. Claro, fuerte. Que se note. Exactamente. Ahora corregir. Mirá como ha cambiado el color de ojos. Es como, viste, parece más clarito tu color de ojos también. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un lápiz y le voy a alinear el ojo con un lápiz negro. Bien. Florencia Encina nos está viendo desde Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Me encanta el maquillaje. Eli desde Mina Clavero, Córdoba también. Un beso grande a Córdoba. Un beso para Córdoba, me encanta Córdoba. La gente del 12 de Córdoba también aprovecho para mandarle muchos besos. Saludos. Alejandra Bellini, que es conductora de Telenoche Córdoba, una genia total. Muy bien. Estrella de la televisión cordobesa. Bueno, ahí delineé todo el párpado superior. Tenemos acá un... Sí, sí, se corrió. Después lo vamos a limpiar todo. Mirá hacia arriba. Vamos a maquillar acá adentro. Siempre cuando maquillen adentro del ojo, les conviene esto. Cuanto más lo bajes, menos impresión te va a dar. Porque si vos lo dejas ahí y yo le quiero maquillar, te da la sensación de que te va a tocar la partecita blanca del ojo. Y ahora voy a hacer en una esquinita una cosita acá como para darle un poquito de marco al ojo. Y ahora lo que voy a hacer es lo voy a fijar y fumar un poquito. No lo voy a fumar como si fuera un smokey, pero lo voy a fumar un poquito, ¿sí? Así que voy a agarrar un pincel chiquito. Puede ser el chanfliadito que a mi tanto me gusta. Espera que te lo estoy buscando. Acá está. Acá te encontré en vivo. Te pareces a mi amor, Lucrecia. Léeme. ¿A vos te dice? Soy un ella. Bueno, te mandamos besos. O un zoom. Perfecto. Bueno, pincel chiquito finito, bien firme y vamos a hacer esto. Cerro un cachito, Mica. Fijo. Primero voy a fijar como hacemos siempre. Hoy estamos haciendo maquillaje de noche, es que es muy importante fijar. No, ya sé que estés en el medio de una fiesta, de un boliche, lo que sea. Sí, se te corra todo. Ahí va. Así que por ahora, con sombra violeta, delimado negro y una sombra negra para fijar, estamos bien. Mirá hacia abajo, exacto. Mirá para abajo. Fijo, fijo, fijo y fijo. Ahora voy a fumar. Un beso a piñón. ¿Eh? Fijo. ¿Por qué? Piñón. Un beso a piñón fijo. Pongan su me gusta, me encanta, me divierte. A ver, mirá, Mica, un cachito. Estoy viendo mientras tanto. Mirá hacia abajo. ¿Qué pasa? Acá hay que tener cuidado de que el ojo no vaya para abajo, así que ahí lo vamos levantando. Mirá ahí, cachito, todos los manchaitos, pues los vamos a limpiar. Vamos a fijar ahí abajo. Mirá hacia arriba. Ahí un poquito de estos con sombra negra. Mate. Mate, por favor, que no brille. Nada de brillito acá porque queda raro y además te va, te puede meter el ojo. Y esto de acá, ahí fijo un poquito. Y fijo otro poquito acá. Estoy diciendo muy rápido. Ay, ¿cómo cambió? Ya. Y eso que vamos a fijar. Vamos a fumar ahora un poquito abajo. Con un pincel como el mismo que aplicamos la sombra base, vamos a hacer esto. Mirá bien hacia arriba. Y vamos a fumar ahí un poquitín esta parte externa de la esquinita del ojo. Evi Luque, gracias por compartir la transmisión, a todos los que están compartiendo y le están poniendo mucho me gusta, que estoy viendo ahí que vienen volando. Muy bien, muy bien. Bueno. Bien. Mirá hacia arriba. Acuérdense de los hisopos que son nuestros amigos. Vamos a hacer en un momento otro maquillaje que era todo con hisopos, ¿te acordás? Sí, me encanta. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la profundidad del ojo. Mirá, Cristina hace una muy buena pregunta. A ver. Que yo también quiero saber. Maquillar el ojo, o sea, delinear por adentro, achica el ojo o es mito? Sí. En realidad te lo achica, pero, o sea, si vos solo lo haces por adentro, te lo va a achicar. Si lo haces adentro y todo por afuera, te lo va a agrandar. Perfecto. Solo adentro te lo achica, así que ojo. Bien. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a agarrar sombra negra con este pincelito así redondito. Sí. Te voy a marcar la profundidad del ojo. Vos dejá la mirada hacia abajo. Abrí, eso. Ahí va. Ahí la marco. La profundidad, ¿no? Exacto. Ahora limpio el pincel. Y ahí empiezo ya con los manchones en la mano. Patricia ya te dice, excelente trabajo, muy buen maquillaje, claro. Gracias, Patricia. Y acá fumo un poquito para acá, para que esto no quede como sucio. Igual después lo dejo para elijar. Bien. Pero más que nada es en la esquinita como para que el ojo vea en almendrada. Mirá esto. Esto no llega a ser un smokey porque el color violeta se ve, ¿sí? Es un violeta con un negro, ¿ves? Igual cuando quieras mostrar siempre conviene que miras hacia abajo. Ah, para hacer. Eso. Siempre hago lo contrario de lo que me decís, ¿viste? Sí, digo, mirá para abajo, mirá para acá. Mirá hacia abajo. Muy bien, te salió. Lucía nos está viendo desde San Luis. Dice que le gustaría tenerte todos los fines de semana en su casa. A mí también. Lucía. Bueno, tenés nuestros tutoriales, che. Claro, es como si estuviera Tati ahí. Y yo, bueno, yo mismo de colada. Sandra Viviana Muñoz también compartió la transmisión. Gracias, Sandra. Te mandamos besos grandes. Patricia nos está viendo. Mirá. Mirá en un cachito. A mí. Ahí ves. Mirá para abajo. Desde Río Gallegos, Patricia, te mandamos besos grandes. Muy bien. Ahora. Voy a agarrar otro pincel, cualquiera que tengas, pero que esté limpio. Y vamos a limpiar. Exacto. Sí, vas como a fumar un poquitito por ahí. Cualquiera que esté limpio también vamos a usar para aplicar un poquito una sombra medio satinada. Que te dé un poquito de luz. No, vos déjalo con los pares. Ahí un poquito. En esta parte de acá. Se sigue usando eso así, ¿sí? Sí. Igual, ojo, porque esto tiene también un complemento. Un pequeño detalle. Si vos tenés el ojo muy hundido, ojo, con iluminarte mucho acá. Porque se te va a hundir más. Claro, porque esto te va a salir mucho más para afuera y el ojo va a quedar más hundido. Así que ojito con eso. Vea cómo se ve acá en el video mucho el iluminado. Ah, y se ve muy, bastante, ahí en ese se ve mejor. En vivo se ve muy bien, pero hay uno que se ve peor. En los ochentas se usaba mucho así. Sí, igual. Me gusta igual. Espérate, no, queda muy fuerte ahí. Igual en vivo no se ve así. No. Vamos a ir a notar. Ah, no, sí. Sí, se ve por favor. Porque siempre el tema de las luces es un tema. Ese mismo que usé para aplicarle acá, se lo voy a aplicar, mirá hacia arriba, en el lagrimal. Ahí. ¿Para todo tipo de ojos es aplicar en el lagrimal o solo para los que...? No, en realidad, para el ojo que no recomiendo hacer esto, para los ojos que son muy separados. Ah, separados. Exacto, viste que o que tienen la parte de acá de la nariz muy ancha o el ojo muy separado, para eso no lo recomiendo mucho porque se lo va a separar más. Salvo que te encante el ojo separado y lo quieras resaltar más. Espérate. Tati, sos una genia. Gracias. Te dicen desde San Vicente, Buenos Aires. Yo le mando un beso a mi amiga Débora Bermúdez Mendoza, que está mirando. Debbie, beso grande. Bueno, y ahora, mirá, te voy a aplicar un glitter. ¡Gall glitter! Un glitter. Maquillaje de noche estamos haciendo hoy en vivo. Contate a Ust desde la fanpage de Facebook de Ciudad.com. Nos pueden seguir, pueden darle me gusta. Acá estamos. Si logro encontrarlo. Todos los miércoles estamos, así que Facebook le va a avisar cuando estemos en vivo. Hoy estamos haciendo maquillaje de noche con todos los tips. Gracias, milagro. Genia, yo también. Genia, me encanta siempre, dice Dayana. Genia de salud de Punta Arena. Nos manda Janet. ¿Cómo afinamos la nariz? Claudia pregunta. Gran pregunta. ¿Cómo es un especial nariz? Vamos a hacer un especial nariz. Es uno de mis... Cuando vimos, cuando hicimos contouring, ahí, vamos a hablar de nariz. Vamos a ver nariz dedicado a Mika. Bien. Ceciquita Roja nos manda avisos desde España. Mucha gente nos va viendo desde España. ¡Ay, ese glitter! Miren esto. Se ve ahí todo el brillito, pero ahí lo voy a aplicar en el dedo. Para que lo vean. ¿Ves? Se ve ahí. Está bueno. Tiene brillito, brillito, brillito. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto con el dedo? Lo pongo en la tapita y miren lo que voy a hacer. Dedo. Anular, siempre. El anular, ahí me gusta. Saco un poquito el excedente y voy a hacer esto. Mirá hacia abajo. Voy a aplicar en esta parte acá. Ay, no sé lo lindo que queda en vivo esto. Espero que se vea ahí tal cual. Para un casamiento va este maquillaje, ¿no? ¡Me va! Es ideal. Esta de 15 también. ¡Ah! ¡Miren! ¿Viste? ¿Cómo hago para que se vea? ¡Qué glamour, Mika! No me digas. ¿Cómo hago para que se vea? ¿Cómo hacemos bien? Se vea bien. Ahí me parece que se ve bien. Ahí lo estoy viendo. Se ve bastante bien, ¿eh? Puedo mojar ahí. Gisela González dice, al fin las veo en vivo. Muy bien, Gisela. Muy bien, Gisela. Qué suerte. Que le mandamos un beso. Bueno. Excelente. Besos de San Juan. No, San Javier Misiones. Cris, muy bien. Probé sellar el delineador y me funcionó. Dice Ana Lidia. Bien, qué suerte, ¿viste? Perfecto. Idola Tati, desde Paraguay. Bellísima estás, dice Mane. Gracias. Me comienza que te cortaste el pelo. Ah, viste. Me ha churé. Bueno, miren este glitter. ¡Qué belleza este glitter! Es divino. Me encanta. ¿Tú decís mucho inglés vos? ¿En el color? Glitter. Yeah. Muy bien. Mirá hacia abajo. Voy a aplicar máscara de pestañas. No se las voy a arquear porque no le pude sacar, les cuento bien la máscara de pestañas que ella traía puesta. Así que si se las arqueo se las voy a cortar. Así que lo que hago es le agrego. Nunca se pasen el arqueador de pestañas con... La máscara puesta. Bueno, todos los que nos están viendo, pongan sus me gusta, me encanta, me divierte. Estamos acá con Tati. No levantes la vista. Así que pongan, pongan, pongan. Perfecto. Siempre me pasa eso. Sí. Mirá hacia abajo. Lo que sí es fundamental de noche, mucho rímel, mucha máscara, mucha, mucha, mucha... Negra. Negra, negra, ni transparente, ni marrón. Anímense al negro, pestaña postiza. Fíjense que hay un video que enseñamos a aplicar la pestaña postiza. Mirá hacia abajo. Otra capa. Si quieren ver nuestros videos anteriores, pueden ir a facebook.com barra ciudad.com o diagonal ciudad.com diagonal videos. Y ahí hay una carpeta que se llama clases de maquillaje con Tati Boost. Y van a poder ver todos los videos que hicimos anteriormente. Mirá hacia abajo. Para todo tipo de piel de ojos, delineados, contouring, etc. Y vamos a seguir, por supuesto. Pidanos que les gustaría que hagamos la próxima. Me encanta. Ojalá supiera maquillarme, dice Pati. Bueno, te estamos enseñando, Pati. Acá, Pati. Otra capa de máscara de pestañas. Bien. Lo ideal es no esperar que se seque mucho la primera capa antes de aplicar la segunda. No te queda como dura. Exactamente. Te va a doler. Mirá hacia arriba. Sí. Bien para el techo. Ahí. Yo probé tu técnica de máscara de pestañas. Así como en zig zag. Arriba y queda espectacular. Claro, todos me dicen, no, ¿y qué te hiciste en la pestaña? Viste que divino. Ahora te las voy a peinar. Saben que esto ya lo dije una vez, pero está buenísimo. ¿Cómo? Digamos, si no tengo este cepillito para peinarla, ¿saben lo que hacen? Con el cepillito de la máscara de pestañas, por ejemplo, este que lo voy a mostrar ahora, lo guardan cuando está vieja, lo guardan, lo limpian con agua y jabón blanco y se lo quedan para peinar las pestañas. Muy bien. Es un tip muy piola. Mirá hacia arriba. Carmen nos está viendo desde Miami. Te mandamos besos enormes. Ay, qué lindo, Miami. Las amo, dice. Divinas y copadas, dice Estela Maris. Abby dice, campaña para que Tati venga a Mar del Plata. ¿Podemos hacer ahí? Podemos, ¿no? Hacerlo de la costa. Yo voy chocha. Temporada de verano. Temporada de invierno. O de invierno, bueno. Claro, somos en viernes, es divino Mar del Plata igual. Bien. Bueno, hasta acá vamos bien. Vamos perfecto. Porque voy a ir a las cejas ahora. Eso, porque mirá, Valentina Dos Santos te leyó el pensamiento. ¿Qué dijo? Cejas. Poner, ¿cómo se maquillan las cejas? Para que queden finas. Bien, sí. Muy bien que queden finas y que no queden. Este, este... ¿No te maquillaste un poquito? Yo se maquillan. Sale de su casa a las 10 de la mañana y se maquilla las cejas. Bueno, a las 10 no, antes. Bueno. Está viendo. Los periodistas. Está viendo. Arranca tarde, seamos sinceros. No, hoy me levanté la... Sí, dime. Bueno, yo las espero con gusto en casa, dice Abby, la marplatense. Gracias. Vamos a tomar nota. Perfecto. El arcador es de pestañas, es mi gran aliado, dice Laurita. Es lo más. Por algún lado, por acá, al arcador, bueno. Pero yo hoy tenía un poquito de rímel, perdón. Máscara de pestañas, muy bien, Mica. Y no se las pude arquear. Porque ella llega, yo les digo, 30 segundos y ya estamos en el aire. Entonces no me deja ni preparar la piel ni sacar la máscara en el delineado. Así que hay cosas que disculpen las tengo que hacer. Bien. Bueno, vamos a... Bueno, yo me gusta, me encanta, me divierte que vamos con temas cejas que muchos nos piden todo el tiempo. Voy a ir con un color chocolate, mate, este de acá. ¿Lo ves? Sí. Y se las voy a empezar a maquillar. Si veo que queda muy clarito, le meto un poquitito de negro. Eso va a depender mucho del color de ceja que tenga cada una. Hay lápices para cejas, hay geles para cejas. A mí me pensé que lo más natural sigue siendo la sombra. Si no, queda como muy marcado, muy artificial. A mí la cosa de la ceja toda rígida no me gusta. Es una cuestión de gustos, obviamente. Pero a mí si no, eso no me gusta mucho. Bien. Lía Susana nos pide el link para ver los videos anteriores. Ahora te lo van a escribir las chicas. Desde el perfil de Tati. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a engrosar un poco. Vamos a cambiarle un poquito la ceja a Mica hoy. Dale, te la voy a engrosar un poco. Me encanta. Necesito que me mires. Ah, perdóname. Si no, lo voy a hacer como... En el afán que la gente pueda mirar. Claro, obvio. Ahí, maquillo, pincel chanfleito, igual que el otro pincel que usé para fijar y afumar el delineado. Bien. Voy a ir como si estuviera pintando pelitos. Vamos a hacer otro especial de cejas porque es algo que también pidan. Sí. Pidan un montón. Ángela dice, ¿la ceja se pinta sí o sí? No sé si lo dice como una pregunta o lo está firmando. No, sí o sí no. Lo que sí te recomiendo es que si tenés una ceja clarita, por ejemplo como yo, o la tenés normal, te vas a maquillar los ojos bastante oscuros, te conviene sí o sí maquillarla. De día queda medio artificial. Así que ojitos si te vas a maquillar de día. Bien. Acá vamos a subir un poquito. Mirá, ves que como media recta arriba te voy a hacer como un arque. Un arqueado. Gracias, Debbie. Bren Gutiérrez desde Jujuy dice que aprende un montón, que se hace todos los make-up. Excelente, Bren. Genial. Mirá este ojo. Sí, mirá ahí. Mirá. Y mirá este. ¿Ves la diferencia de la ceja? Sí. La ceja es el marco de la cara y de los ojos. De todo. Vos seguramente te veas un poco rara porque es un poco más gruesa de lo que vos la tenés, pero viste que linda que queda. Sí. La parte de ahora se volvió, sí, se volvió a usar como medio así. Sí, más salvaje, más ancha. Como las de Raquel Mancini, ¿te acordás? Sí. Que por eso las de haber depilado. Muchas mujeres vienen acá a hacerse perfilado de cejas y vienen con la ceja toda finita y bueno, se la depilaron mucho durante muchos años. ¿Y vos qué opinás del tatuaje? A mí el tatuaje, tatuaje, me parece que queda muy activizado. Hay otro sistema que se llama microblende, microblende, que me encanta como queda. O sea, siempre y cuando la forma no sea como demasiado rara. Ojo con eso porque, digamos, negocien bien a la hora de cuando se van a hacer ese servicio. O sea, que les muestren bien cómo les va a quedar la ceja, el tamaño, el grosor. Porque una vez que te lo hacen ya te dura bastante tiempo. Carito pregunta si esta sombra se corre. No se corre nada. No. ¿No es como la sombra a veces de los ojos? No, 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 no. Y además acá está sostenida por todos los pelitos de la ceja, así que no se va a morir. Ah, bien. Igual que es una sombra buena, ¿no? Acá veo que se están riendo o no. Están tentadas. Ah, dije pasó algo y me... No, 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 no. Nos lo perdimos. Baja la ceja. Mica siempre sube más la ceja de un ojo que el otro, entonces se complica. Y otra cosa que les voy a decir para que no se quede mal, naturalmente todas tenemos una ceja distinta a la otra, como todo en el cuerpo es asimétrico. Así que no se preocupen si de repente se dan cuenta que tiene una ceja más corta, una ceja más arriba o más abajo. Ojo, la que se pone Botox. Ok. Eso también te cambia mucho la forma de la ceja. A ver, baja. Ahí va. Déjame verte y en el espejo, mirá de frente al espejo, Mica, un cachito. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí ya tenemos la ceja. Bien. Vamos al rubor. Bueno. Lo bueno es que de noche podemos, como yo les contaba hace un ratito, podemos poner más cantidad. Así que vamos a poner bastante rubor. Sofía acá nos pregunta por la marca del glitter, pero aunque no podemos decir la marca, ¿hay que comprar un específico o...? No, no. No hay tanta variedad, la verdad es esa. No vas a encontrar mucha variedad, pero las marcas o de maquillaje profesionales, esas marcas, como decirlo, importadas, que tienen mucha variedad de maquillajes, que hay muchas que son marcas creadas para maquilladores, ahí vas a encontrar seguramente estos glitters. Cinta, pero hagas una pregunta interesante. Dale. Dice, ponele que en cierta ocasión nos agarra la lluvia, ¿se corre la pintura en la ceja? Nada. Nada. Mirá, hoy está tan linda que no se lo voy a hacer, pero otro día, ¿saben lo que voy a hacer? Me va a sentir un baile de agua en vivo. Un vaso de agua en vivo. Perfecto, no hay ningún problema. Para que se queden tranquilas, porque siempre preguntan, no, se corre, si lloro, si transpiro, si... Listo, hacemos ya el trato acá. Le estoy aplicando ahora un rubor tostado. Un challenge, así como el... ¿te acordás que se tiró con el baile de agua? Eso era por una buena causa, esto, bueno. Esto sería bueno. Bueno, re buena causa, escúchame, re bastante. Mirá que acá le voy a sacar, mirá hacia arriba, todo el polvito que se cayó. Ahora me voy a sacar claro, eso blanco que me había puesto hace un rato. Ahí, para sacarle todo el excedente de lo que se cae. Las lúpidas. Ahí le limpio, ahí. Bien. Le voy a aplicar un poquito de rubor medio rosadito, para darle un poquito de vida a la cara, que siempre le queda también a Mica. Así, sonrisita. Ahí. Ahí va. Ahora con un polvo compacto mate, miren lo que voy a hacer. Bien. No, le voy a afinar toda la nariz y todo, todo, todo eso que ustedes están pidiendo, porque es muy largo y ya lo hicimos en Contouring y lo vamos a hacer otro día. Pero, con esta paletita, le voy a agarrar este polvo un poco más oscuro, y lo que voy a hacer es que voy a marcar los contornos de la cara. Ahí. Y, si alguna tiene papada, voy a aplicar este mismo polvo acá. Si tienes papada, esto... Te resuelve. Exacto. Ahí, esperá. Ya estamos terminando el maquillaje de noche, así que quiero ver sus me gusta, me encanta, me divierte sus preguntas finales para Tati. El viernes que viene igual vamos a volver, no se preocupen. Obvio. Vamos a aplicar ahora un labial. Una cosa importante, como hoy hicimos un ojo bastante jugado, yo recomendaría que hagamos un labio bastante tranquilo. Podemos delinearlo o no, yo preferiría no delinearlo para que no le quede tan duro. Y vamos a usar este que es un... Los labios, dice Mariana Carolina. Perfecto. Un nude, pero es medio rosita, pero es muy suavecito. Este es de larga duración, está buenísimo. Ahí va. Es muy parecido al color que tenías puesto cuando llegaste. Acá dicen que la ceja izquierda quedó... Sí, porque yo tengo la ceja izquierda distinta. Sí, pero me levantás el ojo, ese es el tema. Esperá. Están muy parecidas. Yo ahora las voy a chequear. El tema es que si vos levantás más, la ceja izquierda es la que ella levanta sin querer queriendo. La levanta involuntariamente. Entonces, ahí queda distinto. Igual ahora lo voy a chequear. Ya aquí están todos los detalles. Ahí va. Súper suavecita el labio, casi nada. Casi nada, pero como para darle una terminación le podemos poner un brillito también al labio. Si tienen labios gruesos, por ejemplo, dice Mariana, con este make-up. Sí, divino. Va, va este color. Exacto. Un rojo ya, por ejemplo, no iría. Con este maquillaje ya no. Sí, para mí es como... O sea, es demasiado. Sí, para mí no. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. A mí, yo en eso soy más tranqui. Me reía. Por acá, había una señora que le iba a sacar una foto con la más fuerte. Tenía labio color fucsia. Ah, re lindo. Me encanta el labio fucsia. O no te gustó. Le iba a sacar una foto porque no te gustó. Por ejemplo, Pauli pregunta rojo, ¿no? Con esto para mí es como too much. Demasiado. No sé si se ve también ahí en la cámara, pero tiene como mucho brillo, mucho destello de luz. Quiero abrarte la ceja. Ahora dejá bien quietito. Ahí va. Dejá moverlo a usted y chequear. A ver, Mica, mirá un toque a mí. Apenitas. Hay un toquecito ahí que te toca. La concentración. A ver. Ahí va. Perfecto. Y listo el maquillaje para la noche. Espectacular. Me encantó. Flor pregunta si se sigue usando el brillo de la velleta. Me pregunto eso. Sí, se rehúsa. Pero de una época queda todos los gloss. Gloss, gloss, gloss. Después pasamos un poquito al mate. En realidad eso es un montón el mate, sobre todo en colores oscuros. Pero para los colores claritos el gloss siempre es un montón porque te da un poco más de volumen y te da la sensación como más de frescura a la cara. Está buenísimo el gloss. Mariela dice que están perfectas las cejas. Noelia Medina nos saluda. Hola, Noelia. Hola, ¿cómo estás? Menos mal que están porque cuando salimos con mis amigas hacemos todo al revés. No. Sí, a mí me pasa. ¿Te das cuenta lo bueno que es tener una amiga maquilladora? Arroban acá a alguien, que es lo que yo siempre les digo. Arroben a sus amigas y pongan. Miren qué bueno que es tener una amiga maquilladora como Tati Gust. ¿Qué crema puedo usar para mi cara que es muy seca? Pregunta Silvia Soledad. ¿Con otra cosa? Sí, depende de la edad que tengas y si tenés la piel seca o está deshidratada. Es una piel mixta, goraza. Después si querés por privado lo seguimos. Perfecto. Bueno, hermosísima la ceja. Dice Cintia de García. Me gustó. Hoy trabajaron más rápido. Ana Nidia. Bien. Perfecto, Ana. A veces pasa que nos colgamos charlando un poco, pero también es divertido. Es una charla entre amigas. Noemí Romero nos manda besos de Salto Uruguay. Sí. Perfecto. Muy bien. Hermoso, me encantó. Saludos de Río Tercero. Córdoba. Besos. Dice Soledad Ayala. Le mandamos besos hermosos. María José Quiroga. Dice hermoso maquillaje. Quedó hermoso. Dice Lugi. ¿Cómo hacer para que dure más el make-up? Dice Leonor. Bueno, con todos estos tips que te dimos, por ejemplo, fijar el delineador, el polvo volátil, etcétera. Preparar en la piel. Exacto. Preparar en la piel. La próxima o la próxima de la próxima hacemos el balde de agua. Vale, perfecto. Bueno, gracias a todas por estar ahí. A todos. Si les gustó la transmisión, compártanla. Arroben a sus amigos, a sus familiares, a todos los que les pueda interesar este contenido de Ciudad.com. Síganos en Ciudad.com en la fanpage. Así Facebook les avisa cuando estemos en vivo. Pueden seguir también a Tati en su página de Facebook y mandarle todas las preguntas que quieran, que eso se las va a responder. Y les mandamos besos grandes. Volvemos el miércoles que viene con otro make-up. Adiós.